Don Alba Lucía, Camilo, Valeria, invitados especiales. Hay varias razones por las que hoy vengo al Hospital Militar como Ministro de Defensa. Primero que todo, vengo a traerles a los militares heridos en combate que se encuentran aquí un mensaje de aliento del Presidente Iván Duque, del Gobierno y de los millones de colombianos que reconocen su sacrificio. Ustedes son nuestros héroes, el país se los agradece. En medio del dolor que sé que han tenido, vengo también a traerles un saludo de Navidad, a compartir con todos un momento de alegría. Y he venido a testimoniar con hechos, con la inauguración de una moderna sala de cirugía, el compromiso de este Gobierno con una mejor atención en salud para los queridos miembros de nuestra fuerza pública, que recibirán mejor atención con las cuatro salas que hoy se inauguran. Desde el primer día que asumí como Ministro de Defensa, me comprometí a conseguir que la atención en salud para los soldados sea de alta calidad. Por ejemplo, impartí instrucciones precisas para ampliar los horarios de atención. He pedido que se haga todo lo necesario para mejorar las frecuencias de asignación de citas, que haya disponibilidad de varios medios para la solicitud de citas, incluyendo el uso de tecnologías para teléfonos móviles. Estos servicios no pueden seguir sometidos a las viejas ventanillas. Que facilitemos la atención a los pacientes en lugares cercanos a sus residencias, disponer de procedimientos ambulatorios eficientes. Y he pedido que la prestación de los servicios de salud para los miembros de la fuerza pública y sus familias sea digno, respetuoso, y vamos a estar muy atentos a que esto se cumpla. Vamos a descentralizar los servicios administrativos para mejorar la atención al usuario. Se trata de que implementemos de manera pronta el nuevo modelo de atención integral en salud aprobado recientemente por el Consejo Superior. Tenemos que garantizar unos servicios de excelencia para nuestros soldados. Ellos que ofrendan sus vidas por proteger a los ciudadanos de bien merecen lo mejor. Se trata de la protección de sus vidas. Las salas de cirugía que hoy damos al servicio aquí, en el Hospital Militar, es testimonio de este plan de mejoramiento de la atención para nuestros soldados. En esta obra se invirtieron cerca de 1.800 millones de pesos, lo cual mejora de manera significativa la atención en el Hospital Militar. Las salas de cirugía del Hospital Militar, incluidas las que hoy se ponen en servicio, funcionarán las 24 horas del día para la atención quirúrgica de pacientes ambulatorios y hospitalizados en diferentes especialidades. Esta obra cuenta con cuatro quirófanos nuevos, un área de recuperación con capacidad para ocho pacientes, una sala de descanso médico, un área para el correo neumático, área de farmacia quirúrgica, equipos biomédicos y preparación de incubadoras. En promedio, la institución realiza más de 1.200 procedimientos quirúrgicos al mes y amplía su capacidad instalada para seguir ofreciendo una mayor cobertura y oportunidad en la prestación de su servicio. El Hospital Militar cuenta con 14 tipos de servicios quirúrgicos, cardiovascular, de tórax, general, seno y gastro, maxilofacial, plástica, pediátrica, vascular, ginecología, neurocirugía, oftalmología, urología, ortopedia, prótesis, amputados y trauma y otorrinolaringología. Los servicios que hoy estamos ampliando van a ayudar también al extraordinario departamento de pediatría de este hospital que cuenta con un muy alto nivel de reconocimiento. Aquí se atienden en promedio 1.900 niños por urgencias al mes y se realizan 1.000 valoraciones mensuales. Y más allá de lo que estamos haciendo con el Hospital Militar, se han tomado decisiones importantes para sanear el subsistema. Se pagó la deuda que el sistema tenía con las instituciones prestadoras de servicios de salud de la red externa. Pagamos el total de la deuda de la vigencia 2018 del subsistema de salud de las fuerzas militares, distribuida en pagos por valor de 101.390.000 millones de pesos a las IPS de la red externa y 148.533 millones al Hospital Militar Central para un total de 249.924 millones. Y pagamos el total de las deudas del subsistema de salud de la policía de la vigencia 2018 por un valor de 115.990 millones de pesos. Todo lo anterior suma un total pagado de las acreencias de la vigencia 2018 por un valor de 365.914 millones. Tengo la decisión de buscar las soluciones para el cierre del déficit recurrente en este sector y escalaré este tema al más alto nivel. Me da mucha alegría estar hoy aquí en este hospital en el que, gracias al apoyo de un cuerpo médico y paramédico muy especializado, con altísima preparación, muchos soldados han vuelto a la vida. Toda mi gratitud para los soldados de Colombia en nombre del presidente Duque. Enseguida vamos a ir a visitarlos y a darles un abrazo en esta época que invita al cariño y a la solidaridad. Y vamos a celebrar la novena de Aguinaldos con un grupo de niños pacientes de oncología. Que la alegría de la Navidad esté con todos ustedes y con sus familias. Y que el 2020 les traiga mucha prosperidad. Muchas gracias.